La gente nos está esperando fuera de la masa, señorita. Nosotros exigimos que reciban allá los documentos que nos delinculan al mandatario a actos de corrupción. Está una gran multitud de personas bajo el sol esperando que usted reciba los actos de corrupción. Nosotros aquí hay mucha gente que exige que vaya a recibir esos documentos y que no ponga un mandadero allá. El pueblo hondureño está hábito de que ya no exista más corrupción y que ya no exista más impunidad en Honduras. Le solicitamos y le exigimos que se vaya para la MASI. Esto es puro protocolo. Es allá donde se dicen las verdades. El pueblo hondureño está fuera de la MASI exigiendo que usted reciba los documentos de corrupción que vinculan al primer mandatario de este país y a toda su recua de delincuentes que lo rodea y toda su familia. Así es que por favor salga de este recito y vaya a recibir los documentos que le entrega el periodista David Romero junto a su esposa y junto a todo un pueblo hondureño que exige no más corrupción en Honduras. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entregue al ministerio de Honduras. ¿Y la MASI para qué está aquí en Honduras? ¿Y la MASI para apoyar el trabajo del ministerio? ¿Por favor? Perdón, creo que no podemos hacer una diferenciación... ¡Gracias!